¡Saludos! En el día de hoy les voy a ofrecer una guía rápida de Zoom para los profesores. Zoom es una plataforma que sirve como herramienta de colaboración y comunicación que te permite crear reuniones virtuales o cualquier otra actividad que usted necesite desarrollar en colaboración con otras personas. Para propósitos de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, es requerido que los profesores soliciten su cuenta a través de este formulario que ven en pantalla. Ustedes van a registrarse a bit.ly slash zoomuprh, completan el registro de usuario para la plataforma de Zoom, luego ustedes van a recibir una confirmación vía correo electrónico que les va a permitir entrar a zoom.us y registrarse. Aquí en la opción de Sign In, ustedes van a entrar con su correo electrónico institucional. En este caso selecciono la cuenta de Google. Tan pronto entro, puedo ver mi perfil a mano izquierda, completar la información deseada. Puedo ver si he recibido alguna invitación de actividades o puedo crear las propias. Es bien importante que también ustedes vean la opción de la configuración bajo este enlace de settings, que es bien importante que puedan ver todas las funciones básicas y avanzadas para crear una reunión en línea. Quiero destacar la opción avanzada, donde ustedes pueden activar la función de breakout rooms, que son reuniones virtuales en pequeños grupos donde ustedes pueden llevar un sinnúmero de actividades con sus estudiantes, dividiéndolos y luego discutiendo las mismas. Básicamente deben ustedes asegurarse el mover este botón hacia la mano derecha, donde está permitiendo que se activen las distintas funcionalidades que ustedes quieren aplicar en sus reuniones virtuales. En el caso que ustedes quieran crear una reunión, van aquí a programar reunión, escriben el nombre de la reunión, reunión virtual, vamos a crear una nueva, vamos a establecerla para las 4 de la tarde, establecen la hora y toda la información que sea importante para esta reunión. Si ustedes quieren que esta misma reunión se repita en varias ocasiones hasta una fecha límite, pueden marcar reunión recurrente y de esta manera siempre el enlace y el ID de la reunión va a ser la misma. Establecen la fecha en que culmina, si quieren asignarle un código de seguridad lo pueden activar y también de igual forma si desean que se registre cada uno de los usuarios, activar el micrófono video y otras configuraciones que pueden ver aquí en pantalla. Marcan la opción de save y van a notar que el sistema automáticamente les crea la invitación. En este enlace de mano derecha, copian la invitación y la comparten con sus invitados. Para propósitos de un curso, ustedes pueden colocar el URL de esta invitación en su plataforma de gestión de aprendizaje como lo es Moodle o Google. De igual forma, si ustedes se quieren unir a una reunión, ustedes pueden establecer aquí el ID que le haya asignado la persona o host de esa reunión y se unen automáticamente. Es bien importante que sepan que esas son las dos maneras principales de ustedes crear una invitación o participar de la misma. Si quieren ver las reuniones que ya tienen programadas, pues las pueden ver aquí en pantalla. Como pueden ver aquí yo tengo todas las reuniones que vienen en estos próximos días y puedo unirme a ellas. Como pueden ver aquí, start the meeting, marco open y automáticamente el sistema me va a hacer una serie de preguntas. Yo las respondo, hago pruebas de sonido y me uno. En pantalla, ustedes están viendo un menú muy importante que puedan considerar en este caso que es activar el micrófono, activar la cámara, ver la cantidad de participantes, compartir su pantalla, sea usted o también sus invitados, grabar la clase, la puede grabar en su computadora o en la nube y utilizar los breakout rooms, que como les mencioné, divide el grupo en unos salones pequeños para que los participantes se puedan reunir de manera individual y ustedes como profesores o host pueden visitarlos y discutir con cada uno de los grupos. De igual manera, luego que ustedes llevan a cabo la reunión virtual, ustedes se desconectan en la opción de end y completan la reunión. Espero que esta información les sea de mucha utilidad. Para mayor información, pueden conectarse al portal de educación a distancia o se pueden enviar un correo electrónico a deac.uprh.upr.edu. Hasta pronto. Gracias. Gracias.